¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, en gloria, reinar! ¡Ven, en gloria, reinar! ¡Ven, marchando en las nubes, brillando en majestad, con todo el universo cantando olor. En sus manos viene el libro, que trae escrito el juicio, y enseña el castigo del pecador. Veo amor en los ojos de Jesús. Siento paz, soy libre del pecar, pues mi mal perdonado está. Cristo el precio pagó, mi vida el transformó, del pecado me libertó. Cantando gloria a Dios, los ángeles están, felices enredor de la presencia del Señor. Hosanas cantaré, al verlo retornar. Cantando vamos juntos para Cristo encontrar. Amados que partieron sin poder decir adiós, Amigos separados por la muerte. Nos llena el corazón, la esperanza, la resurrección de aquellos que amamos, queridos que amas. jamás nos dejarán. Cristo vence el poder del mal, nueva vida al final. juntos, vamos al cielo, con Jesús, dirigiéndonos, cantando gloria a Dios, cantando su glor, cantando, glor, cantando, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.